Habían 205 peloteros lesionados, de ellos 151 lanzadores, 81 abridores y 70 relevistas. Eso es un 73.7% de lanzadores lesionados. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en el Dogout a través de las diferentes plataformas de Canela TV. Si no lo has hecho, descarga la aplicación de Canela para que disfrutes todo nuestro contenido. Con muchísimo cariño, con un gran placer, les saludamos Carlos Baerga, Susy Jiménez, John Homes y un servidor José Francisco Rivera. La temporada 2024 ha comenzado con algunas turbulencias para el béisbol de las Grandes Ligas. Lamentablemente, la situación presentada con el estelarísimo pelotero japonés Shohei Otani y ahora el tema de las lesiones en el béisbol de las Grandes Ligas, a la cual Justin Verlander ha llamado en sus palabras una pandemia lo que está ocurriendo en 2024 y esto ha desatado cualquier cantidad de comentarios más allá de la lista que hemos conocido. La cantidad de dinero involucrada en los contratos de los peloteros que están lesionados y que no pueden ayudar en este momento a sus equipos y esto ha generado cualquier cantidad de comentarios. Comunicado de la Asociación de Peloteros, que ya no es, que no es por cierto la primera vez que se pronuncia, comunicado de respuesta del béisbol de las Grandes Ligas. Y hoy, Carlos, quiero comenzar contigo preguntándote, ¿está en problemas la Liga de Béisbol? ¿Está en problemas Mayor League Béisbol con este comienzo de temporada que ha tenido tantos aspectos extraterrenos de juego? Saludos, José Francisco. Saludos, Susi. Saludos, John Homer. Sí, y nuestra gente que está escuchando, sí está en problemas. Porque no solamente los dos que tú comentaste de Otani y todo lo que está ocurriendo ahora mismo con las lesiones, también lo de los uniformes, también lo de Oakland, que eso ha sido completamente toda esta semana, ha sido durísimo, ha sido completamente un fiasco todo lo que está ocurriendo. Los factores de por qué se están lesionando tanto los peloteros, especialmente los lanzadores, son increíbles. Yo te tengo seis factores y te los voy a decir rápidamente porque hay que hablar sobre esto. ¿Sabes qué? Acortar los entrenamientos solamente a 20 juegos. Gary Scott lo dijo cuando los mandaron para California a chequearse, ¿sabes? Todo ahora es más rápido completamente. No están corriendo largo los lanzadores, ahora están corriendo en bicicleta solamente. Es otro de los factores. Tercero, la pesa. Esto ahora los pitchers son, ¿sabes? Como si fueran bodybuilders. Cuarto, el reloj. ¿Lo que a ti no te gusta? ¿Lo que a ti te gusta? El reloj ha hecho daño completamente y todos son factores como esos. Quinto, ahora la competencia para los lanzadores es más fuerte todavía porque si tú no tiras por encima de 95, a ti no te firman. Tenemos muchos peloteros ahora mismo dominicanos sin firmar. Y no solamente dominicanos, de otros países completamente. Sexto, lo dijo, ¿sabes qué? Justin Berlander. Desde que cambiaron la bola, ahora los pitchers tienen que hacer, tratar de ponchar. Ya no lanzan como tienen que lanzar, como hacía Gremado. Ahora tienen que ponchar. Y cuando tú tratas de hacer todo eso, de más, ahí es que vienen todas las lesiones. De verdad que completamente estoy bien disgustado con todo esto que está ocurriendo en la Grandes Ligas. John, vimos el comunicado publicado por la Asociación de Peloteros. No es la primera vez que se pronuncian al respecto. Pero te pregunto, ¿esto ha incrementado la polémica en cuanto a este panorama turbulento que estamos viendo en el inicio de la temporada en las Grandes Ligas? Buenas. Un saludo a todos. Y nuevamente, José Francisco, la discusión del contrato colectivo se supone que debería empezar en el año que viene, para el 2026. Ya tener el final del contrato. Pero esto ha empezado ya. Todos estos mensajes que está enviando la Asociación y que está respondiendo Mayor League Baseball tienen que ver con la insatisfacción de la Asociación de Peloteros con el último contrato colectivo. Y no solo eso, sino la implementación del mismo. Ese mensaje era necesario de la Asociación de Peloteros, donde no necesariamente se habló del reloj, sino que hay varios factores. Pero, por supuesto, Mayor League le tomó la palabra a la Asociación de Peloteros y se defendió con lo del reloj. Mayor League creo que cometió un error al decir que hay un estudio de la James Hopkins University en el cual ellos comprueban que el reloj no tiene influencia. Pero nadie ha visto ese estudio, nadie sabe de qué trata ese estudio, un estudio confidencial. Entonces, eso crea muchas más dudas, porque siempre lo he dicho, en la medida que no tengamos información, pues nosotros podemos pensar o imaginarnos lo que querramos. Definitivamente ha habido una explosión de voces que han salido. Ya los pitchers empezaron a hablar, ya la gente empezó a hablar del tema, un tema que era tabú anteriormente. Nadie se atrevía a hablar y hasta los periodistas, un periodista de Valley Sport y la cadena de Los Angelinos se expresó disgustado con todo lo que estaba ocurriendo. Y es un caso muy delicado porque las networks de transmisión son dependientes de los equipos de grandes ligas. Entonces, ellos no pueden ir en contra de quien les paga. Es decir, que se está formando aquí un mare magnum de cosas bien complejas, donde la solución pareciera ser que tiene que ponerse de acuerdo a las partes. Pero ahí es donde está el problema, porque ha habido mensajes contradictorios entre uno y otro. Susi, ya vemos la llamada a grandes ligas de un joven como Jackson Holliday. Vemos cómo cada día vemos estas estrellas que tardan menos tiempo en llegar desde la universidad al béisbol de las grandes ligas. Y te pregunto, ¿para ti todo lo que está ocurriendo alrededor de la forma como se maneja el negocio le da mayores oportunidades al talento joven y es menos duradera la carrera de un pelotero en grandes ligas? Bueno, yo creo que ahora hay más interrogantes con relación a ese tema. Y es curioso porque hay algunos que en una edad todavía muy productiva, vemos qué tan lesionables son. Antes el tema de las lesiones quizás llegaba fuera de jugadores con situaciones especiales, que ya era un veterano, que ya no podía. Ahora entre más jóvenes, más rápido también se están lesionando y vemos casos inexplicables. El caso de Eloy Jiménez, el mismo equipo de medias blancas, ahora no tiene ni a Eloy Jiménez, ni a Luis Novers, ni a Joan Moncada. Moncada se lesionó haciendo un running rutinario a primera, o sea, una cosa inexplicable. Y con el tema este de las lesiones, yo creo que de las declaraciones que se han dado, las que más me han gustado han sido la de Gary Cole. Yo creo que él fue muy responsable diciendo, óyeme, yo creo que todavía decir que sí o no, el reloj tiene algo que ver, todavía no se puede. O sea, que es algo un poco irresponsable. Yo creo que falta investigación. Yo creo que un año y medio de pruebas en grandes ligas, porque ya en sistemas minoritarios se había probado, es muy poco. Ahora, también creo que Tony Clark se dio a la presión de los jugadores, diciéndole, óyeme las lesiones. Recuerden que él está en un año también donde se ha cuestionado inclusive su permanencia como el presidente de la Asociación de Peloteros. Y yo creo que él va a seguir llevando la voz cantante de los peloteros, que como mencionó el comunicado, en unanimidad no estaban de acuerdo con el tema de la reducción también para este año, con el tema del reloj. Yo creo que es una combinación de cosas. Tony Clark está en campaña, como decimos aquí en República Dominicana, está también siendo esa voz de los peloteros. Y creo que todavía es muy rápido, como dijo Gary Cole, para tener una respuesta única con relación a este tema del reloj. Dime que bueno. Sí, adelante, Carlos. Yo digo que esto tiene que haber una reunión ya. Si Major League Baseball no va a hacer nada, yo este próximo jueves, yo digo que este próximo jueves, mañana, yo haría una conferencia de prensa y buscaría a par de los lanzadores veteranos, pero también a los jóvenes que están siendo lesionados ahora mismo con Tommy Young, porque mucha gente dice, ah, solamente se están lesionando los veteranos. No, 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 no. Muchos de los jóvenes se están lesionando. Mira a Spencer Strider, mira a Franbert Valdés, que ahora mismo no se sabe si va a pichar otra vez, tú sabes, que lo puedan operar. De verdad que tiene que llegar allí con una conferencia de prensa, ponerle presión completamente a Major League Baseball para que tú me mire. ¿Sabes cuánto? El lunes, ¿qué pasó ahora? No, el otro, habían 205 peloteros lesionados. De ellos, 151 lanzadores, 81 abridores y 70 relevistas. Eso es un 73.7% de lanzadores lesionados. Oiga, quiere decir que nosotros vamos a ver dentro de tres semanas, José Francisco, tú vas a estar viendo lanzadores de clase A y AA lanzando en grandes ligas. Y cuidado, si en los playoff lo que tú vas a ver son rookies, 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 rookies. Y ahora no se sabe quiénes son los que van a ganar. Entiéndete, todo puede cambiar completamente. De verdad que esto está feo. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el Dogout a través de Canela TV. Al continuar o al regresar vamos a continuar con este interesante tema. Carlos Baerga, Susy Jiménez, yo no me soy un servidor, José Francisco Rivera. Enseguida estamos de vuelta en el Dogout. Gracias.